Invitación por Enara Central San José de Escoma Con fe y devoción a la Virgen Santa Catalina de Siena Los pasantes 2022 Sojer Sober Acha Pazzi Carla Estefanía Mamán y Moscoso Saludan a ustedes muy atentamente Y tienen el agrado de invitarles A los diferentes actos religiosos Y de costumbre en honor a la Virgen Santa Catalina de Siena Bajo el siguiente cronograma Domingo 10 de Abril Horas 16 Primera práctica de Pasos Domingo 24 de Abril Horas 16 Segunda y última práctica de Pasos Todo esto en el Salón de Fiestas Sociales Dos Sosas Ubicado en la calle Fournier número 22 Zona 16 de Julio De la Ciudad del Alto Viernes 29 de Abril Gran entrada folclórica En nuestro querido pueblo de Escoma Sábado 30 de Abril Sábado 30 de Abril Horas 7 Concentración a la tierra de fraternas y fraternos En la casa de los pasantes Horas 10 Ceremonia religiosa Soleble visa en honor a la Virgen Santa Catalina de Siena En el templo de Escoma Horas 11 Decepción social Y de gozijo De todos los integrantes de la morenada Central San José De Escoma Amenizados por su propia banda Proyección Pedro Domingo Murillo La original De Alfonso Zavala Quiebra, quiebra, pollerita Cómo se mueve mi cholita Muévase, muévase Muévase con Maroyo La presencia de los grupos del momento Llegan los internacionales Maroyo Que yo soy roja, borracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Internacional Maroyo en Escoma Y te es hermosa y bonita Te dice te quiero mi amor Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Maroyo, Maroyo Confirmado este 30 de abril estaremos en Escoma En la festividad de la Virgen Santa Catalina Con los pasantes Zoharacha y Carla Mamani Este es el grupo Maroyo de Solor Poyuca Continúa el legado con Marcelo Lucra Escoma Ahí nos vemos Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me perdería a volar Quisiera y no quisiera La cumbia con clase lo trae el inigualable Pegaso Papá Yo cuando te fue un poco brillante Caramelo Cuando te diga cierto yo Que se hayan Pegaso con todo su éxito Que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste Amor ropa de mi soledad Para que a ti no tenga Díselo Díselo Se le dio A zapatear se dijo Con Nicole Zamo Ahora díselo para ti Yo quiero que tú me digas Por qué te vas Por qué Por qué te vas Por qué te vas Nicole Zamo Y más Más grupos Sorpresa Domingo Primero de mayo Gran Secojo de los Pasantes De la Gestión Dos mil veintitrés Invitamos A todos los familiares Y fraternos A ser partícipes De este gran evento Agradecen de antemano Su gentil participación Sojando que la Virgen De Santa Catalina De Siena Colme de bendiciones Sus dignos hogares No faltes Estás invitado Te esperamos Te esperamos Te esperamos